Un lloro Te regalaba todo, todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas y te daba hasta mi vida Pero tú que me has dado falsas promesas de amor Pero tú que me has dado golpes en el corazón Solo me diste falsas promesas mi vida Yo te regalaba todo Hoy reñimos y te olvidas Salí mal con mis amigos Porque tú no los querías Pero tú que me has dado Todo lo perdí por ti Pero tú que me has dado Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Pero tú que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú que me has dado Golpes en el corazón Pero tú que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú que me has dado Golpes en el corazón Golpes en el corazón